Hola amigos, Edgardo aquí estoy aquí con la camioneta con la Equinox hice mi propio Armor All miren, pero a diferencia de otros Armor All este está hecho a base de silicón y de un secante que conseguí el secante está hecho a base de dióxido de carbono yo tenía el Armor All como por aquí así le metí poquito dióxido de carbono y se infló está bastante duro como que el Armor All se expande miren y ese mismo lo unto se siente suavecito lo unto en la pintura y en las partes plásticas se seca muy rápido miren este voy a volver a cerrar otra vez que seque rápido listo, nos vemos peace out